Cansamos del camino Hoy vengo de ti En un desierto he cruzado Sin fuerzas me he quedado Vengo a ti Luché como un soldado Ya me hice sufrir Aunque la lucha he ganado Sin fuerzas me he quedado Vengo a ti Surmerjame Ya en el río de tu espíritu Necesito refrescar este saco corazón Vengo a ti Surmerjame En el río de tu espíritu Necesito refrescar este saco corazón Vengo a ti Cansamos del camino Hoy vengo de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas me he quedado Vengo a ti Luché como un soldado Ya me hice sufrir Aunque la lucha he ganado Sin fuerzas me he quedado Vengo a ti Surmerjame Ya en el río de tu espíritu Necesito refrescar este saco corazón Vengo a ti Surmerjame Ya en el río de tu espíritu Necesito refrescar este saco corazón Necesito refrescar este saco corazón Vengo a ti Vengo a ti Surmerjame Ya en el río de tu espíritu Necesito refrescar este saco corazón Necesito refrescar este saco corazón Vengo a ti Surmerjame Ya en el río de tu espíritu Necesito refrescar este saco corazón Vengo a ti En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu